¿Qué es la distribución de peso? La distribución de peso mía ayude favorablemente al buen manejo de la moto. En el tren trasero recordemos que involucra varias partes, la tijera, obviamente la llanta de atrás y el freno accionado atrás. Y adelante básicamente lo que está pasando cuando yo freno es que la moto tiende a clavarse un poco la suspensión. Si yo compenso con el freno de atrás la moto va a ir mucho más rígida y más pegada al asfalto. Entonces recordemos la importancia de tener en cuenta cómo es el funcionamiento de la moto. Cuando yo aplico freno delantero la moto tiende a clavarse un poquito de la suspensión delantera. Cuando yo aplico el freno de atrás la moto tiende a tenerse un poquito de la parte de atrás. Recordemos que las diferentes suspensiones y los diferentes pesos de los pilotos que se suben a la moto hacen una diferencia importante en la moto. Gracias. Gracias.